Muy buenos días, un feliz sábado, hermanos. El primer mensaje publicado de este año 2021. Desde ya un feliz año 2021 para todos los que están viendo esta pequeña conferencia. Vamos a orar para que el Señor pueda darnos sus bendiciones para el estudio de esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu pueda darnos entendimiento, Señor, lo que vamos a meditar en tu palabra y como en los escritos del Espíritu por decirlo. Te rogamos tu bendición por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día vamos a estudiar justamente el libro Maranata, el Señor viene, que está fechado como primero de enero. En dicha meditación está el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4, de la versión Reina Valera 1960. Dice así Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es interesante cuando dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hubo dos tiempos marcados por el Señor en su profecía bíblica que tenía que cumplirse sí o sí. El Dios que lo hace todo decentemente y con orden cumplió en su gran cronología del tiempo, que en el año 4000, desde la creación del mundo, el Mesías habría de venir. Y eso justamente también se corrobora en la palabra de Dios cuando el día cuarto, el cuarto día, crea el sol, la luna y las estrellas. El sol que representa a Cristo, ¿no? El sol de justicia que menciona Malaquías capítulo 4, versículo 2. Que nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá salvación. Eso es para, dentro de la cronología del tiempo de los 6000 años, eso está ubicado en el cuarto milenio. Así como el cuarto día fue creado el sol, así también en el cuarto milenio habría de venir el Mesías. Pero también otra figura cuando menciona, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se refiere a la profecía de las 70 semanas, a la profecía de Daniel, donde menciona esta parte. Y esto está entre el capítulo 8 y 9, toda esta profecía de las 70 semanas. Entonces, por eso cuando dijo el apóstol Pablo a los gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, Dios no es un Dios de sorpresas, no es un Dios que trabaja desordenadamente. Trabaja justamente todo en orden tal como el Señor ha diseñado en su gran plan de salvación. De los 6000 años de historia y Cristo viene, el juicio, ¿no? Los mil años. Entonces, cuando se refiere a esto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Justamente eso es lo que vamos a estudiar en la meditación de hoy del libro Maranata del Señor Viene, una recopilación de los escritos del lenguaje. Muy bien. Entonces, acá pueden ver el libro justamente online de Maranata del Señor Viene, que se titula La Primera Venida de Jesús, 1 de enero. Como ya hemos leído, Galatas 4, 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias a Cristo, esto se cumple, ¿no? En el año 4000 y en la profecía de las 70 semanas. Vamos a leer los comentarios de la pluma inspirada. Dice, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Se acuerdan de Génesis 3, 15 que dice? Ahí está la primera promesa hecha sobre el Mesías a nuestro primero padre, cuando justamente habían desobedecido comiendo del fruto prohibido. Dice la palabra de Dios. Enemistad pondré entre ti, la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. El descendiente de ella es el Mesías. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Esa era la sentencia que Dios estaba dando justamente a la serpiente. Que la serpiente, por medio de Roma, crucificaría a nuestro Salvador, pero resucitando del Señor Jesús, triunfante de la tumba de Sandría, y así se cumpliría el pisoteo de la cabeza de la serpiente. O sea, ahorita Satanás es un enemigo derrotado. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliesen pronto. Como estaban con la conciencia tan remordida de haber desobedecido a Dios, entonces esperaban que ya se cumpliesen pronto. Dieron, dice gozosamente, la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero qué gran sorpresa se dio. Esperaban que Caín, el primer hijo de Caín, el asesino, fuese el libertador, el Mesías prometido, ¿no? Pero no pasó nada, no fue, ya sabemos la historia. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo, ¿no? Me refiero acá a los patriarcas antediluvianos, ¿no? Adán, Zed, Enos, Caínán, Majalalel, Matusalén, Lamec, Noé. Que hicieron justamente los primeros 1600 años, los primeros 16 siglos, esperaban ansiosamente la promesa de la venida del Mesías. Pero no se cumplió, como dice acá. Por eso dice acá, desde los días de Enoch, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento. Cuando habla justamente de la profecía de las 70 semanas, está incluido la profecía de las 69 semanas, donde justamente arroja o cae en el año 27 después de Cristo. Desde el decreto de Artajerges en el año 457 antes de Cristo y culmina las primeras 69 semanas en el año 27 después de Cristo. Nuestro Señor Jesús se bautiza en el año 27, en otoño del año 27. Y eso justamente lo estudiaban los sacerdotes, los escribas estudiaban. Ellos eran los que tenían los oráculos sagrados. Entonces sabían hasta dónde iban a ser. Vamos a ver justamente en otro pasaje la incredulidad que ellos tuvieron en los tiempos del cumplimiento de esta profecía. Dice, la profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Porque no escudriñaban de corazón. Ellos pensaban que la primera venida del Mesías iba a ser como va a ser ahora la segunda venida de Cristo, con gran poder y gran gloria. Ellos querían que venga así para que para que destronara el imperio romano, el trono de los César y que Jerusalén fuese exaltado como potencia mundial. Ese tipo de Mesías, justamente Satanás los había engañado. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. ¿Qué pasó? El último profeta fue más o menos cuatro siglos antes de la venida del Mesías. Nos referimos al último profeta del Antiguo Testamento llamado Malaquías. Entonces, durante cuatro siglos desde Malaquías, hasta el nacimiento de Cristo ya no hubo profetas en Israel. Israel era dominado por los griegos, luego por el imperio romano. Y eso es lo que sucedió. Por eso dice que las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar. Se van prolongando los días y desaparece toda visión. Así con ese desánimo estaban los judíos. Y eso está en Ezequiel 12.22. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora porque Dios se basa en tiempos definidos. Por los símbolos de las tensas tinieblas, un relato de la historia de Abraham, de la promesa que se le había hecho de que iba a tener un hijo primogénito y que mediante la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Y eso se está refiriendo del pacto de Dios con Abraham. Pero los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto. Interesante. Y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcarían 400 años. Después de esto dijo Dios saldrán con gran riqueza. Esa promesa está en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 14. Y aquí está la palabra de Dios, dice acá. Del 12 al 14 lo voy a leer. Al ponerse el sol cayó sobre Abraham el sueño y el temor de una gran oscuridad. Entonces Dios le dijo Ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena. No está diciendo en Egipto solo, sino en tierra ajena. Tus descendientes. Sus descendientes, ¿desde cuándo comienzan? ¿No comienzan desde el nacimiento de Isaac? Interesante. Entonces desde ahí se comienza el conteo de los 400 años. Más claro no puede ser la palabra de Dios. Y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Entonces los 400 años debe incluirse tan literalmente desde el nacimiento de Isaac hasta la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Acá está el texto bíblico. Está bien demostrado. Versículo 14. Pero yo castigaré a la nación a quien servirá. Después saldrán con grandes riquezas. Texto importante para ser incluido dentro de la cronología de los 4000 años desde la creación del mundo de Adán y Eva hasta el nacimiento de Cristo. 4000 años exactos. Ni un año más ni un año menos. Muy bien. Entonces, qué cosa interesante, ¿no? Que 400 años destinado a que Israel iba a estar como peregrino en tierra ajena. 400 que empieza con la cifra 4. Y 4000 años desde la creación de este mundo de la creación de Adán y Eva hasta el nacimiento de Cristo. Un paralelismo muy precioso, ¿no? Por eso que Dios es un Dios de orden. Un Dios que trabaja. Por eso dice que provenido el cumplimiento del tiempo está como versículo de memoria en el inicio de esta meditación. ¿Qué dice? Después de esto saldrán con gran riqueza, ¿no? El día que justamente salieron los israelitas los egipcios estaban asustados porque habían acontecido las 10 plagas. La décima plaga fue en la muerte de todos los primogénitos de los egipcios. Entonces estaban tan asustados que de una vez querían que los israelitas dejaran Egipto porque ellos tenían temor de que iba a venir otra plaga más grande. Dios tocó el corazón de los egipcios para que se desprendiesen de sus joyas, de sus aretes, de sus collares, de sus pulseras, todas esas joyas y lo dieran a los israelitas y Dios lo hizo porque Dios es un Dios justo. Eso fue en compensación por los años de servidumbre que estuvieron los israelitas en tierra egipcia. Los explotaban y no les pagaban, los trataban como esclavos. Entonces, por medio de eso, Dios hizo pagar el salario que los egipcios debían a los israelitas. esa fue una actitud o un acto de Dios para que los israelitas cobrasen sus años de servicio de esclavitud que habían tenido. Pero esto va más allá, es muy interesante, saldrán con gran riqueza. ¿Después de cuánto? Después de los 400 años desde el nacimiento de Isaac, el primer descendiente de Abraham. Entonces, cuando se cumplió 4.000 años de historia, desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, ¿Quién vino? ¿No vino el Mesías? ¿No es considerado el Mesías la perla del gran precio? ¿Un rescate infinito? ¿Su preciosa sangre? ¿El cristiano que acepta a Cristo cuando se entrega a Cristo no sale con grande riqueza? Cristo no dijo el que viene a mí tendrá vida y la tendrá en abundancia. la vida eterna y esa es la gran riqueza que a los 4.000 años de creado la tierra se cumple con la venida del Mesías. Todo aquel que acepta a Cristo sale con grande riqueza. ¡Qué maravilloso poder entender así esa preciosa palabra! Así como 400 años de peregrinaje los israelitas salieron con grande riqueza así también 4.000 años el cristiano sale con grande riqueza al cumplirse la venida del Mesías prometido. Alabado sea el nombre de Dios. dice acá y contra esta promesa y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio y de los faraones de Egipto. Ellos no querían que salieran pero dice Éxodo 12 41 en el mismo día señalado por la promesa divina de los 400 años todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto se cumplieron 400 años sí o sí ni uno más ni uno menos desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora Jesús nació en Belén. Qué lindo ves hermanos Cristo no se rige al azar. Gálatas que dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo no hemos visto acá y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora Jesús nació en Belén y el texto dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo esto ya estuvo determinado en el concilio celestial inclusive antes que el mundo fuese hecho. Interesante la providencia había dirigido los movimientos de las naciones en el en el antiguo testamento en esos tiempos ¿no? en esos tiempos de los 400 años previo al nacimiento de Cristo la providencia había dirigido los movimientos de las naciones así como el reflujo y reflujo de los impulsos e influencias de origen humano a tal punto que el mundo estuvo maduro para la llegada del libertador. Dios así lo planificó Dios no se equivoca. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Jesús vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad vino para levantarnos del polvo para rehacer al hombre ¿no? el modelo divino del carácter que había sido manchado para hermosearlo con su propia imagen deseado de todas las gentes páginas 23 24 y 28 muy precioso esta meditación hermano para tomar muy en cuenta ¿ya? vamos a terminar con una corta oración y que Dios siga bendiciendo este estudio gracias querido Padre Celestial le pedimos Señor que nos ayudes a entender Señor estas profecías que son muy intensas gracias Señor para todos los hermanos y amigos que están viendo que sea de una gran bendición este estudio en el nombre de Jesús te lo rogamos amén gracias 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 Gracias.